hola niñas mira aquí vengo con este vídeo para enseñaros los diseños que he estado haciendo hoy os lo voy a enseñar aquí para que ustedes veáis más o menos los diseños es que he estado probando las de las decoraciones que os enseñé el otro día en el otro vídeo mirad aquí veis mira que bonito esta es la decoración que os enseñé el otro día que os había comprado que os la voy a enseñar yo ahora aquí mirad el diseño como está a ver si os gusta no sé si lo veréis bien tengo dos luces encendidas a ver si lo podéis ver bien mirad aquí os voy a enseñar lo que es la decoración en sí que era el botecito este que os enseñé no sé si lo veis así os lo voy a enseñar aquí en la mano es la florecita esta a ver si la veis bien a ver si lo veis bien mejor mejor así ahí a ver así es una florecita y trae en medio un hueco para lo mejor para meterle un helito un alambre o no sé pero como veis puede servir para para hacerlo en las uñas para ponerle en las uñas ¿vale? y ahora hice también este diseño para probar lo que era a ver si os gusta también a mi me han gustado todas las uñas que he hecho mirad y hice con este corazoncito que os enseñé las compras que os enseñé el vídeo otro día que es un corazón como de plástico o de pasta dura como queráis decir pero vamos se puede cortar con las tijeras se puede formar dos piezas que no tiene que ser entero si no quieres lo puedes cortar que es este también que os lo voy a enseñar así ¿veis? son corazones en naranja y os lo voy a enseñar aquí en el dedo a ver si lo veis mejor bueno han salido dos mirad aquí ¿veis? a ver si lo veis bien que no sé cómo os voy a poner la mano ahí ¿veis? el corazón en naranja ahí está me acerca un poquito ahí está porque me dijiste hay alguna chica que enseñara algunos decoraciones algunos diseños con las cosas que yo había comprado y esto ya no esto ya es un diseño que yo he hecho por mi cuenta porque lo he hecho con 3D para ir practicando ya veis que me dice y a ver si os gusta ¿veis? he hecho una flor y debajo una sojita ¿veis? en verde ya que bonito lleva acrílico a un negro y acrílico blanco transparente lo que es aquí abajo va en acrílico transparente blanco y y también en negro y lo que es la almendra es una mezcla que yo tengo hecha mía y ahora he estado haciendo también este diseño que acabo de hacer vamos lo he terminado ahora mismo hace dos minutos y queréis que quiero que lo veáis a ver si os gusta este de ventana de corazones de corazones de ventana transparente a ver qué me decéis yo a mí vamos yo me he quedado es que no lo había hecho nunca y he visto ya algunos vídeos con esto con esta forma de hacer las uñas y me ha encantado como me ha quedado a mí me ha gustado mucho ¿vale? y ahora estos dibujitos estas rayitas las he hecho con con un retulador en azul azul entretirando a submarino azulón oscuro no sé cómo decirlo ¿veis? pero las ventanas son transparentes ¿veis? que lo he hecho una mezclita aquí tengo el monómero ¿veis? el monómero y ahora es Marte os voy a enseñar en Marte ¿cuál es? le he hecho con este es Marte mira mira este es de China Clay el número quedarse 80-312 esperad como lo pongo para que lo veáis bien ¿veis? es morado un morado oscuro pero es precioso y lo tenía aquí yo pues mira para que me resaltara bien los corazones para que se viera bien el color pues le tuve que echar más cantidad porque si no no sería pena el color sería un morado lo que era la ventana sería un morado muy transparente muy clarito y así yo creo que lo habéis visto ¿veis? este ¿veis? China Glaze mirad mirad de China Glaze bueno pues ya está yo he estado y voy a enseñar voy a enseñar a mis niñas las cositas que voy haciendo aquí a poquito a poco me ven aquí al cuarto de mi hijo hace estas cositas y si os gusta alguna de las que yo he hecho pues me lo dice cuando pueda subo el video ¿vale? para que lo veáis hombre quiero decir una cosa que yo sé que me había insistido algunas niñas en que yo vaya subiendo videos haciendo yo las decoraciones y las cosas pero tengo que decir que yo hasta ahora todavía estoy un poco lenta y me cuesta mucho trabajo de subir los videos de hacer los videos así de una vez porque a mí más de 15 minutos no me deja subir videos lo tengo que subir por lo menos en dos partes y la verdad yo todavía me cuesta el trabajillo de de hacerlo más rápido por eso no me no me pongo más en subir más videos seguidos y yo haciéndolo porque me veo más lenta pero bueno yo creo que a poquito a poco pues me iré soltando como todas no veo bueno venga que no me arrocho más un besito para todas y que paséis buen día y buena noche adiós os quiero